Directamente desde Puerto Rico, llega a la sala de box en Amsterdam, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, el viernes 7 de junio. Si te gusta la salsa, no te puedes perder el super concierto de Gilberto Santa Rosa, en la sala de box en Amsterdam, en Make-On-Back número 39, única presentación en Holanda. Desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, parqueos gratis, un evento Edimar Latin Production y Extremos y compañía. Compra tu entrada ahora que se agota.